Buenos días niños, hoy día miércoles 24 de junio vamos a dar inicio a nuestra clase de razonamiento matemático. ¿Se acuerdan? La clase anterior hicimos del conteo de triángulos y hoy día vamos a trabajar acerca del conteo de rectángulos. Igual que la clase anterior vamos a tener en cuenta varios pasos para obtener al final un total de cuántos rectángulos hay en este caso. Podemos observar lo siguiente. Tengo aquí, ¿ve? Digo, conteo de rectángulos. El primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezamos pintando cada parte de la figura. Aquí en la parte de abajo tengo un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo está dividido en cuántas partes. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y estas cinco partes, estas cinco divisiones que tiene, está pintado de diferente color. A continuación, en el segundo paso, nos dice, observamos los rectángulos de un solo color en la figura. ¿Ve? Aquí tenemos los rectángulos están separados, ¿ya? Están separados. Quiere decir, la figura inicial fue esta, ¿ve? Pero aquí en el paso dos está separado, ya. Todos los rectángulos ya están separados, ¿ve? De diferente color. Entonces, obtenemos, ¿cuántos triángulos? Cinco triángulos. Pasamos al paso cinco rectángulos. Pasamos al paso tres. Además de estos cinco, también hay rectángulos que se forman de dos piezas. Por ejemplo, aquí observamos el rectángulo naranja y el rectángulo verde, de color verde, forman un rectángulo. Y aquí al costado, el rectángulo verde con el rectángulo amarillo, también forman otro rectángulo. Si volvemos a la figura inicial, decimos, ¿ve? Este rectángulo naranja más este verde, estos dos van a formar uno. Y ahora, el verde con el amarillo forman otro. Entonces, aquí están formando dos rectángulos, ¿ya? Dos rectángulos, ¿ve? Uno, dos. ¿Hasta ahorita cuánto tengo? Aquí arriba he obtenido cinco rectángulos, más aquí abajo dos serían siete. Ahora, vamos a seguir aprendiendo con otros pasos, ¿cuánto más? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿En cuántas partes más está dividido este rectángulo? Y seguimos, entonces, con el conteo de rectángulos. Hasta el paso tres, hemos obtenido siete rectángulos. Ahora, vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso cuatro, ¿sí? Me dice, también hay un rectángulo de tres colores, quiere decir, aquí he unido tres, ¿ve? El naranja, el verde y el amarillo. Uniendo los tres, me va a formar un rectángulo más, ¿ya? Y aquí en el paso cinco, dice, así mismo sumamos dos rectángulos con cuatro, dice, dos rectángulos que tengan este cuatro, a los dos, a los ocho que ya hemos identificado, ¿ya? Y pasamos aquí estos dos rectángulos que estamos uniendo, que tienen cuatro colores diferentes. Aquí obtenemos un rectángulo y aquí obtenemos otro rectángulo. Y los cuatro son de diferente color. Aquí estamos obteniendo dos rectángulos más. Y en el paso seis, finalmente tenemos, dice, el rectángulo de cinco colores, ¿sí? El de cinco colores, ¿ya? Y entonces, en total, hace ¿cuántos rectángulos? Once. En total, hemos obtenido once rectángulos en el conteo que hicimos hoy. Ahora, les invito a trabajar la página 22 del libro de razonamiento matemático. Hasta la próxima, nos vemos y a desarrollar.